Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Tested Switch, muchas gracias por acompañarnos y dedicarnos unos minutos de tu día Yo soy Edgar y esta vez te traigo el test completo de estos Curry 4 Retro, así que por favor, no te lo pierdas Antes de empezar con el test completo, quiero mandarle un gran saludo a mi amigo Daniel López hasta Coatzacoalcos, Veracruz Él siguió mi consejo cuando visitó la Ciudad de México, se lanzó a la Nike, ahí me encontró, lamentablemente no me saludó, me hubiera gustado que me saluden De hecho, si me ven en la calle o algo así, no tengo ningún problema con que me saluden y platiquemos un rato Fue la Nike, encontró las ofertas de las cuales ya les he hablado en varios videos Así que mi hermano, muchas gracias por hacernos caso, por vernos y pues un saludote hasta Coatzacoalcos, Veracruz Ahora, ya entrados en este par, me ha gustado, pero me ha gustado a secas porque sí tiene sus detalles En performance y tanto en estética, pero vamos a empezar hablando por la parte de la suela La suela, como lo pueden ver en el video o como se podría escuchar en el video, no chilla como uno espera Sí tiene un buen agarre, pero junta bastante polvo Aquí honestamente, eso no me ha gustado porque sí se ha llegado a resbalar un par de veces Yo pensé que era porque estaban nuevos, pero para mi sorpresa, después de jugarlo varias veces y en condiciones de exterior Ya presentaba algún desgaste, sí se le botaron varias como partes de aquí No tanto, obviamente, pero aún así yo pensé que Jen Duele iba a agarrar bien Para mi sorpresa, sí fue así, pero siempre y cuando la Duele estuviera limpia o lo tuviera que limpiar con la mano Eso honestamente no me gustó mucho, pero una vez que la cancha está limpia o la suela de tu pie está sin polvo Agarran a la perfección Los cambios de dirección que te brinda esta suela son muy buenos Aquí un punto no tan bueno es que como todo el loper es de esta tela o de esta malla elástica Cuando te detienes, sí sientes como si el pie se mueve un poco Esa sensación de inseguridad, honestamente, es que no me ha gustado tanto Recapitulando un poco, este en condiciones de polvo La verdad es que no funciona muy bien porque sí se te llega a resbalar Esto se los comento por si ustedes lo quieren comprar, tengan mucho cuidado en la cancha donde estén jugando O empiecen jugando de 0 a 100 para que vayan viendo si se resbalan o no se resbalan con este Curry 4 En cuanto a la amortiguación, la verdad es que sí son un poco rígidos De hecho, después de jugar con este par la primera vez, sí me dolió un poco la rodilla Esto se los comento porque tiene una buena absorción de impacto a primera impresión Pero ya cuando juegas una hora, dos horas, tres horas con este par Después si tienes alguna molestia en las rodillas, que no es nada recomendable Así que si tú eres una persona de digamos 30 años para arriba Yo no lo volvería a ver porque ya a esa edad tienes que cuidar mucho tu salud Si tú eres un joven de 17, 15, 20 años, sin ningún problema los puedes usar Pero ten en cuenta que tienes que cuidar mucho tus articulaciones desde joven También la placa de torsión, la amortiguación y la tracción siempre y cuando esté limpia Te brinda un gran primer paso, es un par bastante, bastante explosivo Que seguramente si tú eres una persona delgada, ágil, que corres mucho o que das un primer paso muy fuerte Estos te van a ayudar muy bien Si tú eres una persona pesada o que juegas en posiciones interiores y que eres muy vertical al aro Tal vez este no sea el par que tú necesites Aparte ya hablando de la suela, junto con la amortiguación y la placa de torsión No se siente tan seguro, así que definitivamente si tú eres una persona ligera te va a encantar Pero si tú eres una persona pesada o que tienes mucho poder al jugar, no creo que te sirva Ahora en cuanto al upper es donde más detalles saqué Que si bien es bastante resistente en la parte de la punta con esta protección Todo lo demás se ensucia súper rápido y es muy difícil de limpiar Incluso en algunas zonas le tuve que meter jabón de cocina de ese para lavar trastes Porque pues obviamente como quita grasa es un desengrasante también de telas Y funcionó bastante bien, yo no lo recomiendo porque ese tipo de jabones puede llegar a cuartear tus pares Yo lo hice para experimentar a ver si se quitaba las manchas Si las quitó pero es un precio que no creo que estés dispuesto a pagar por un tenis de gama alta Como ya lo había mencionado la contención de este par no es nada buena Ya que si sientes que tu pie se mueve mucho cuando estás jugando Pero una vez que ya jugaste digamos 15-20 minutos ya que te sudó el pie Este par se adapta por completo a tu calceta y ya no sientes esa molestia Esa molestia de la inestabilidad la sientes los primeros minutos del juego Después se va absolutamente toda y te sientes muy muy seguro jugando con este par Pero obviamente ese contraste de sentir el pie bastante flojo y después sentirlo justo A mi personalmente no me ha gustado A mi me gusta que los pares desde la primera vez tengan una buena contención Y que si se aflojan un poco solamente los amarres y ya quedan listos Pero en este caso no y eso me lleva a las agujetas Las agujetas honestamente es que no sirven mucho Porque si no tienes cuidado de como las amarras te llegan a lastimar en la parte del empeine alto Así que también por ese lado no me ha gustado mucho Si bien las primeras agujetas funcionan bastante bien en contener tu pie Las de aquí arribita si te tardas bastante en acomodarlas Porque una vez que las aprietas bien y empiezas a jugar te empieza a lastimar Incluso a mi en uno de los dos pies o vaya en el pie derecho Si me llego a cortar un poco y eso que traía calceta gruesa de la marca Under Armour Obviamente en cuanto el tobillo te da una contención mínima casi nula No se siente para nada esa sensación de seguridad Si bien nunca me doblé el pie con este par Es un par bastante estable De hecho como lo pueden ver el estabilizador lateral viene muy marcado Y al tener esa amortiguación tan rígida en esta parte También hace que el pie no se mueva Obviamente la talonera bastante ancha Y como está la amortiguación y la suela Ayudan muchísimo a darte una gran estabilidad Cuando hablo de estabilidad a veces me refiero a la sensación Este no te da ninguna sensación de estabilidad Pero sin duda alguna es un par bastante estable Sé que es algo contradictorio Pero en cuestiones de técnica No tienes por qué preocuparte En cuestiones de sensación Si tú quieres un par que te brinde esa sensación de seguridad Definitivamente este no es Algo que definitivamente odié de este par Es que después del primer juego Que fue en duela Que fue en un partido Cuanto juegas en un partido Aproximadamente una hora Llegué al gimnasio Me los puse Jugué mi partido Terminé de jugar Me quité los zapatos Los metí en la mochila Llegué a casa Y ya cuando llegué a casa Al abrir la mochila Estaban oliendo muy muy mal Eso no me ha gustado Porque eso se debe a la calidad de los materiales Del cual está fabricado este par Les soy honesto chicos Esto del mal olor No me había pasado con ningún par de basquetbol Toast tiene una calidad premium Y tiene una ventilación idónea Este también se ventila Pero el tipo de materiales que usaron Hace que tu pie Aparte de que te sude mucho Obviamente para que esto se pegue muy bien a tu pie Hace que genere un mal olor Lo tuve que dejar que se ventilara todo el día Le puse desodorante en aerosol Y aún así conserva un poquito de ese olor Se los juro chicos A mí de joven obviamente Si me llegaron a oler los pies Pero ya de adulto O ya en estos días Ningún par de basquetbol Me había dejado con esa sensación O se había quedado con ese olor a sudor Eso lo detesté Lo odié de este par Ahora con el peso Este par funciona muy bien Y se siente sumamente ligero Una vez que la suela está limpia Que la amortiguación ya la calaste Que ya encontraste la manera adecuada De poner los laces Para que no te lastimen Puedes jugar una reta Un partido sin ningún problema Puedes sentir que vuelas en la cancha Realmente si son bastante ligeros Precisamente también por eso Lo que les comenté Del tipo de posición A la que va enfocado este par Ahora aquí un detalle a señalar De este Curry 4 Es la talla Yo fui a mi talla normal Que es un 9 mexicano 29 centímetros Me quedó bien Me quedó bien 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 Pero si sentí que se aflojó un poco Y también sentí que está un poquito largo En mi recomendación Es que si tú tienes el pie ancho O el empeine elevado Yo me quedaría En mi talla normal Porque si se va a aflojar un poco Si tú tienes el pie delgado O te gusta que el par Te apriete por completo Yo iría media talla Abajo de la talla Que regularmente uso Ya que este par Si se afloja Y ya cuando estás jugando Si se siente Como que baila Ya les di eso de la talla Por si lo quieren pedir en línea Pero la mejor manera De saber que talla son O a que talla ir Es que vayan a una tienda Y se los prueben Para cerrar el video chicos El diseño me ha parecido increíble Los colores se ven muy bien Lamentablemente Se ensucia mucho este par Para mi tipo de juego No me ha funcionado Para nada Y el precio Me ha gustado Porque lo encontré Con descuento Sin duda alguna Yo no pagaría Este par En precio retail El color que sea La verdad Es que no me ha gustado O no creo Que valga la pena Comprarse a ese precio Por ese precio Puedes encontrar O puedes incluso hasta Comprarte dos pares De tenis De basquetbol Que te van a dar Un mejor performance Que estos Curry 4 Sinceramente Este par es más Por nostalgia De Stephen Curry Pero lamentablemente No pasó Digamos la prueba De calidad De Tested Switch Por todo lo que Ya les comenté Así que Respondiendo a la pregunta De si vale o no Vale la pena Comprar este par Yo creo que no Ahora que si definitivamente Tienes mucha nostalgia Por este par Te gusta la silueta O simplemente Lo quieres coleccionar Sin ningún problema Lo puedes hacer Solo ten en cuenta Los detalles Que ya te mencioné Para que no te llegues A lastimar O para que no llegues A tener un problema Con este par Esto ha sido todo Con el video chicos Muchas gracias por vernos Si necesitan algo Ahí está la caja de comentarios O ahí está el Instagram Ahí nos pueden seguir Disfruten mucho De los playoffs Disfruten mucho De las canchas Disfruten mucho De los amigos Y nos vemos próximamente En otro episodio más De Tested Switch Hasta luego chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!